El martes 30 y miércoles 31 de agosto se llevó a cabo en Cine Teatro Español el Seminario de Sonido e Iluminación de Espectáculos y Eventos organizado por Fundación Banco Provincia del Neuquén. La verdad que todavía estamos sorprendidos de la cantidad de gente que vino y por lo general en estos seminarios comienza una determinada cantidad y va disminuyendo. Bueno, está la misma gente que empezó, más de 550 personas, son seminarios que habitualmente se dan para 100 personas, nos contaban los técnicos de Buenos Aires allá. Así que imaginate, ha sido algo que nos superó la expectativa y que nos reconfirma que son capacitaciones necesarias, que la gente está ávida de esto y que tiene que ver con la formación de gente que trabaja en esto. O sea, capacitarse realmente para mejorar en su trabajo, para cuidar mejor sus equipos, para generar trabajo. Tuvimos gente, bueno, de todo el interior de la provincia de Neuquén, gente que trabaja en comisiones de fomento, municipios, en radios, de todo el interior de Río Negro, hay gente, mucha gente de la línea sur de Río Negro y tenemos también inscriptos de Chubut y de Santa Cruz. Esto nos llamó también poderosamente la atención, es un tema, es una necesidad patagónica, yo diría, estos seminarios. Así que lo importante de esto es que la gente está muy contenta, se llevan algo a sus lugares y a nosotros nos pone pilas para ya organizar una versión número 2, quizá en algún otro lugar, que no sea Neuquén, ¿no es cierto? Quizá iremos al interior o vamos a ver, después vamos a hacer bien el análisis. El curso me pareció fantástico, tuvimos un primer día con este chico, el Cana San Martín, que a mí me pareció fantástico, lo que bajó una data increíble. El curso me pareció excelente, si bien lo mío está relacionado con la iluminación y ayer vine a participar más que nada de esto, me pareció esto que comentábamos recién del tema de irnos a la casa con una inquietud, esto de sentarse y seguir el curso en casa, ¿no? Porque no es tan solo venir, si bien nosotros venimos de Fiske, no es venir, sentarse, tomar nota, apuntes y volver, sino esto de seguir en casa y preguntarnos, porque nosotros éramos una empresa familiar, entonces fue sentarnos a comer y seguir con este tema, ¿viste? De, bueno, de entender esto, de que uno tiene que salir ya con el trabajo armado. El plantel que vino a dar los seminarios, son gente muy experimentada, en este momento está el sonidista, el chaqueño Palavecino, explicando cómo amplifica y cómo ecualiza cada instrumento que tiene que ver con el folclore. Y está la gente filmando lo que él está explicando, porque nosotros aquí en la provincia de Neuquero, en Río Negro, en la Patagonia, abundan los grupos de folclore y los festivales, y a veces con dos micrófonos ya se producen estos acoples que no... Bueno, ahí está explicando concretamente cómo hacerlo. Y creo que es una herramienta necesaria y bellísima, de generosidad absoluta, de poder ellos tener una platea como la que tienen aquí en El Español y poder transmitir su conocimiento, también para ellos que vienen a hacerlo, están felices. Y me parece buenísimo, hacemos los kilómetros que tengamos que hacer para cosas como estas, y ojalá se sigan haciendo. Felicitaciones, y creo que la cantidad de técnicos que participaron, me parece que lo dice todo. Hay un equipo que es el equipo de la Fundación del Banco Provincia, que realmente uno por uno van chequeando. Nosotros ya sabíamos la cantidad de gente que iba a venir, de dónde iban a venir, teníamos todo ya chequeado. Bueno, ahora vamos a hacer el balance para ver cómo seguimos. que esto no termina acá, te lo puedo asegurar, no termina acá. Esto va a seguir. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en el Instituto del Banco. Fundación Banco Provincia del Neuquén Fundación Banco Provincia del 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 Banco Pro